Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video aquí en tu canal de Muestra Tu Pasión Acompáñame a hacer una estufa Rocket Recuerda suscribirte al canal, es totalmente gratis Sabes que con eso me ayudarás mucho Espero y te guste este nuevo proyecto aquí en el canal Acompáñame ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.